Les quería dar un par de definiciones sobre brocas o mechas Esto, como pueden ver, ya expliqué en otro video, pero cuando quieran lo vuelvo a explicar Por esa forma que tiene, con esa punta, ese tipo de punta, se pueden dar cuenta de que es para maderas Mecha para madera, broca para madera Hay quienes se enojan cuando les dicen mecha, pero es de uso común el término ese Así que hay que tratar de hablar para que lo pueda entender cualquiera Mecha o broca para perforar madera Esto es una herramienta de corte Si bien es para hacer agujeros, para taladrar, para hacer perforaciones Las perforaciones las hace cortando el material Por lo tanto es una herramienta de corte Entonces, voy a dar una definición No la recuerdo exactamente, pero es algo que para los que no lo sepan estoy explicando esto Obviamente, el que lo sabe, que no se lo tome a mal, no pretendo enseñarle nada a nadie Sino transmitir cosas que aprendí Y hay personas que no las saben todavía Esto me lo enseñaron Lo dijo un profesor cuando tenía 12 años de edad Recién había ingresado a la escuela técnica Al poco tiempo cumplí los 13 Y se me quedó grabado Las herramientas de corte deben cortar por su propio filo O sea, no hay que forzarlas Siempre veo que agarran los taladros O las perforadoras Se afirman con toda la fuerza He visto mucho Gente que Perdón, no quiero hacer comillas con los dedos Pero he visto personas rompiendo esto Porque Le apoyan el peso del cuerpo Para que prefore mejor Le tiran La fuerza del cuerpo Empujan Fuerzan Tanto la herramienta Como el accesorio Y eso Primero que achica la vida útil Se desafila más rápido esto Que como dije es una herramienta de corte Al forzarlo Pierde el filo más rápido Fuerzan los motores De las herramientas eléctricas Esto No es un taladro Es un atornillador Pero para lo que voy a mostrar ahora Yo podría estar usando un taladro Pero Quiero que vean que Pese a no ser una herramienta Específica para taladrar Sino más bien para colocar Tornillos O quitar tornillas Me va a servir para esto Porque Lo que intento Dejar claro Es que se debe cortar por filo Como bien Nos dijo este profesor Hace muchos años Y se me grabó para toda la vida La herramienta debe cortar por su propio filo No aplicando de fuerza extra Así que El que no lo sabía Gráveselo como yo lo hice Toda herramienta de corte Debe cortar por su propio filo Acá tengo un pedazo de madera Que como Podrán notar Es de Un pedazo de palet De una tarima Una madera vieja Que estaba acá A la intemperie Y voy a mostrar Como esto Corta por su propio filo Sin que yo Me afirme Con el peso del cuerpo Ni nada Así Dejo que la herramienta Haga su trabajo Ven? No tiene No tiene otro agujero ahí Lo hago ahora Para que vean No me estoy apoyando Con el peso del cuerpo No lo estoy forzando Tengo ambas manos Ahí Y esto Está cortando el material Está penetrando Está realizando la perforación No se calentó Prácticamente Pero la fricción del corte Toma temperatura Cuando la usan en metal Siempre conviene Lubricar Ir poniendo Un poquito de aceite Un poco de agua Vienen líquidos especiales Para lubricar Para mecanizado Pero Cuando uno no se dedica A un trabajo industrial A veces con un poquito de aceite Puede ser un aerosol Un aceite en aerosol De esos livianitos O cualquier otro aceite O unas gotas de agua Ya sirven para lubricar Siempre que perforen metales Perforan un poquito Lo sacan Echan Un poquito de lubricante Para enfriar el material Y siguen Porque Cuando esto toma temperatura También pierde el filo Así que Si pueden ver Como se perfora Este ruido es por la fricción del material Pero Yo no estoy ejerciendo fuerza Con los brazos Estoy Simplemente Apoyando la herramienta Y dejando Que por su propia forma Y su filo Vaya realizando La perforación Perdón por lo largo del video Por ahí me explayo demasiado Pero Lo que quiero dejar claro Es eso La herramienta Tiene que cortar Por su propio filo Soy reiterativo Porque Veo que no se entiende O que A veces No respetan Esto Que es Algo tan simple Se ve que está nublado Pero estoy con estas gafas Porque Hay algo de resplandor Por momentos Ahí sale el sol Y se Resplandece un poco Es simple Y aplica A las otras brocas Lo mismo Si van a taladrar Metal Por supuesto No olviden Lubricar Pero sea metal Mampostería Madera Siempre por su propio filo No se afirmen Veo que hay Hay personas A ver si Me veo acá Hay gente que se apoya Así Con su propio cuerpo Hace fuerza Y eso no No sirve Y no es bueno Ni para El accesorio Ni para la herramienta Porque Fuerzan los motores Los recalientan Y Le acortan la vida útil A veces En un solo trabajo Se termina quedando La herramienta Se termina averiando Y a veces dura un tiempo Pero Se rompen Después dicen Eso es una porquería Porque Lo hicieron en tal País Que hacen toda Basura No es así Hay herramientas De mala calidad Es cierto Y hay herramientas De excelente calidad Que resisten más El maltrato Pero Si las cuidamos Y las usamos Como se debe Van a resistir más Van a durar más Y nos van a dar Mayores satisfacciones Desde ya Gracias Y De nuevo Perdón por lo largo De El video De nuevo